que tal aquí con un nuevo vídeo acaba de llegar desde china qué será qué será vamos a ver qué es ah 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 y aquí están estamos esperando 5 6 6 6 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 Una cadena, para la motosierra, otra cadena, otra motosierra, otra cadena, cadena y más cadenas, cadenas y esto es lo que me interesa, bueno el manual no verdad Una vez que leemos todo el manual, como sepe, así lo mero mero y ya está y ya está y ya está y ya está así es G388 Nueva, huele a plástico todavía No podía matar su barrita o su espada que tamaño tendrá bueno aquí no dice que tamaño es pero ahorita la vemos ahorita la veremos y y y y y y y y así es y 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 si es que esta pesada esta y 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 hasta la próxima